frustrante así es en ocasiones la vida del periodista del motor y os voy a contar por qué si recordáis hace un tiempo presentamos el Ford Puma hicimos vídeo también sobre él los que sois seguidores del canal lo recordaréis y en el evento de esa presentación hubo un punto que jamás pudimos contar la marca nos llevó a una casa perdida por ahí en Málaga y nos metió en una especie de cuarto oscuro que no siempre tiene que tener connotaciones negativas para darnos la sorpresa de poder ver por primera vez en vivo este Ford Puma ST por desgracia pudimos verlo pudimos tocarlo pudimos sentirlo incluso pero no podíamos hablar absolutamente nada de él meses después tenemos ya por fin la oportunidad de mostrarlo a todos vosotros y contaros que es la nueva creación de Ford Performance la división deportiva del fabricante y que responsable por ejemplo del Fiesta ST con el que comparte muchas cosas este vehículo del Focus ST del Mustang del Ranger Raptor o mucho más por encima del Ford GT rivales ahora mismo no tiene ninguno claro podríamos nombrar el Volkswagen T-Roc R pero es que es otra cosa en términos de precio y demás más adelante eso sí llegará el Hyundai con AN y sí que será una confrontación directa para este Puma ST qué tiene de especial vamos a verlo basta un primer vistazo al Puma ST para darse cuenta de que es algo especial algo más deportivo se diferencian diversos detalles de las versiones convencionales del vehículo por ejemplo tenemos un frontal con una parrilla en color negro brillante que además tiene la inscripción ST es cierto que no destaca mucho al ser el color negro el de la carrocería de nuestra unidad pero con otros que hemos podido ver a lo largo del evento os aseguro que queda bastante bien y sobre todo agresivo precisamente el mismo adjetivo que se le puede aplicar a este splitter de la zona baja que tiene la inscripción Ford Performance si avanzamos un poquito hacia atrás también nos damos cuenta de unos pasos de rueda ensanchados más volumen para todo el vehículo y de unas llantas de 19 pulgadas a través de ellas asoman unas pinzas de freno en color rojo que eso sí destacan más todavía por el color negro de la carrocería en otras versiones no tanto y además unos discos de freno que son más grandes que en el caso de las variantes convencionales 325 milímetros en la zona delantera 271 en la trasera también hay que destacar techo en color negro aquí obviamente no llama tanto la atención y un spoiler al final del mismo que no hace sino potenciar el aspecto deportivo de este SUV la parte trasera del vehículo también tiene una serie de elementos específicos a comentar principalmente la inscripción ST que le distingue del resto de versiones también el nombre puma en color negro y sobre todo la parte más baja que tiene un difusor de aire y una doble salida de escape también hay que comentar el maletero que tiene los mismos 456 litros que el resto de versiones del puma entre los que se incluyen este mega box que es como una especie de fondo segundo maletero entre comillas que además si levantas la el suelo de goma que tiene tiene un desagüe por si tienes hacer un uso off road del vehículo y tienes que limpiar aquí algo lo puedes hacer con agua abrir el tapón y enseguida se queda vacío y además luego es un material que resulta bastante sencillo de limpiar el interior del Ford Puma ST como sucede con el exterior presenta una serie de elementos específicos y diferenciales respecto al resto de versiones el más notable yo creo que son los asientos son unos recaro de serie que no llegan a ser unos buckets pero sí que son bastante deportivos y además a mí me gustan porque llegan a un compromiso perfecto entre precisamente esa deportividad las estas sujeciones laterales que vienen muy bien cuando vas afrontando curvas y confort no llegan a ser tan duros como los de otros vehículos deportivos que al final con el paso de los kilómetros se hace pesado también específico es el volante de un aro grueso que a mí siempre me gusta para llevar a cabo una conducción dinámica y con el logotipo ST en la parte de abajo también tenemos una serie de mandos en los radios centrales entre los que destaca el selector de modos de conducción además tiene una S para ir directamente al modo deportivo y en cualquier caso elijas el que elijas hay cuatro diferentes cambia la visión del cuadro de mandos digital 12,3 pulgadas de tamaño por cierto poquito más hacia la derecha tenemos la pantalla del sistema multimedia es de 8 pulgadas y es el SYNC 3 no me ha de tener mucho en ello porque ya lo conocemos de otras unidades de Ford más abajo están las salidas de aire los controles del climatizador que siempre alabaré a las marcas que mantienen los los botones físicos porque al final permiten manejarlos sin desviar la vista de la carretera también tenemos un pomo específico para la palanca de cambio son seis marchas quizás con los recorridos un poco más largos de lo debido pero bueno en cualquier caso una palanca muy precisa más abajo en la consola central tenemos además otra serie de botones está la conexión o desconexión del start stop o el botón que también permite quitar el control de estabilidad del todo bien ya el volante del Ford Puma ST lo primero que hay que destacar es su motor se trata de un viejo conocido es el mismo que del Ford Fiesta ST es decir un 1.5 litros de tres cilindros ecobust con 200 caballos y 320 Nm de par máximo gracias a él el Puma ST es capaz de acelerar de 0 a 100 en 6,7 segundos y de alcanzar una velocidad punta de 220 km por hora el comportamiento del motor la verdad que sorprende porque uno nunca espera que un tres cilindros rinda también como hace este es cierto que tiene en la zona más baja de las revoluciones un poquito de falta de fuerza pero no hay nada que no se pueda solucionar jugando con el cambio manual lo que sí que me ha gustado especialmente es el sonido es cierto que todavía se identifica como un tres cilindros pero tiene un sonido bronco que le da un aire más deportivo todavía además Ford ha conseguido que a través de los escapes cuando lo revolucionan mucho y pisas el embrague pues suena el típico petardeo que a los petrolheads les gusta tanto sonido del motor a mí me ha gustado más por ejemplo que el del GR Yaris cierto que no es una comparación justa entre dos coches porque el GR Yaris al final es un coche de carreras con matrícula y este sí que tiene alguna licencia de cara al confort pero se parecen en que los dos tienen un motor de tres cilindros con muchísima potencia entonces creo que en ese sentido sí que es justo y mientras que el GR Yaris se le nota más el que es un motor de tres cilindros suena más metálico más feo entre comillas pero no confundirlo con falta de decibelios porque no es así este insisto que tiene un motor un sonido motor más bronco que anima más a la hora de subirlo de revoluciones respecto al cambio lo dicho manual de seis velocidades el tacto de la palanca lo he nombrado antes había que a lo mejor acortar un poquito más los recorridos para que los movimientos fuesen más deportivos pero es cierto que el tacto es bastante agradable y sobre todo muy importante bastante preciso otro de los puntos que me hubiese gustado cambiar de del cambio es nunca mejor dicho es el embrague el tacto es bueno tiene una resistencia que es la ideal pero de nuevo el recorrido vuelve a ser demasiado largo es cierto que cuando se lleva a cabo una conducción deportiva se agradecen recorridos más cortos para poder realizar más rápido la maniobra del cambio entre una marcha y otra uno de los puntos que más nos ha gustado sobre todo si lo comparamos con el fiesta st es la dirección según la marca estamos hablando de un sistema que es un 20% más preciso que el utilitario como lo han conseguido dando menos vueltas de volante y es cierto que sobre todo cuando se lleva a cabo una conducción dinámica notas que el giro es muy vivo y que la dirección te lleva exactamente donde tú has calculado la dirección es uno de los elementos que cambian en función del modo de conducción elegido se vuelve obviamente más dura más firme mientras más nos acerquemos a los modos más deportivos los modos son 4 uno menos que los más convencionales y además hay uno específico normal y eco ya los conocemos el sport le da un poco más de vidilla y el que es específico se llama circuito estos modos según la marca también influye tanto en el acelerador como en el freno es cierto que el pedal del gas se le nota una respuesta más viva según nos acercamos a los modos más deportivos pero en el freno yo no he logrado notar mucha diferencia al menos conduciendo por vías abiertas que ya sabéis que tampoco se le puede sacar todo el partido que tiene este coche el tacto del freno así que lo he notado más deportivo que en las otras versiones del puma aunque quizás yo le hubiese dado un toque todavía más más firme menos recorrido más firmeza al final es algo que se agradece en los coches deportivos como este y no lo hubiese venido mal no obstante si también queremos llegar a un compromiso en términos de confort como lo que se ha intentado hacer en este coche tampoco es una solución que haya que criticar y en todo caso no hay que confundirlo con una falta de frenada tú pisas el pedal del freno a fondo y la deceleración es bastante contundente también se nota que los ajustes que se han llevado a cabo en la suspensión buscan ofrecer un comportamiento más deportivo en general pero de nuevo se han hecho concesiones al confort en ningún caso llega a ser algo incómodo ni siquiera cuando circulamos por poblado y nos encontramos con los típicos badenes que en otros coches deportivos en ocasiones son un drama bien y vamos a llegar ahora a uno de los momentos más interesantes de esta presentación del Ford Puma ST que es la parte de circuito es cierto que Ford nos ha preparado una pequeña competición entre los seis periodistas que estamos aquí vamos a realizar una especie de carrera de campeones cada uno en un sentido y demás a ver quién es el más rápido pero lo de verdad interesante es comprobar cómo funciona el diferencial de deslizamiento limitado que tiene este vehículo es uno de los elementos mecánicos específicos que le diferencian del resto de versiones y desde luego el gran responsable de que la tracción que por cierto es delantera sea óptima a pesar de la gran potencia que tiene el vehículo recordemos que ese precisamente es uno de los puntos más complicados a solucionar cuando se trata de un vehículo de tracción delantera con tantos caballos la pista de carreras que nos preparó Ford para comprobar cómo funciona el Puma ST al límite y de paso enfrentarnos a nuestros colegas de la prensa era de lo más exigente y por tanto un escenario ideal para ver cómo funcionan esos elementos diferenciadores que trae este SUV entre ellos está el mencionado modo circuito que además de lo dicho influye también sobre los controles de tracción y estabilidad lleva ambos a un reglaje menos intrusivo que permite arañar esas décimas al cronómetro si es que estamos en un circuito no obstante lo más interesante es el diferencial de deslizamiento limitado que es el sistema que permite minimizar las pérdidas de tracción sobre todo cuando se acelera en apoyo funciona a la perfección la única pega que tiene es que forma parte de un equipamiento opcional que requiere el pago de mil euros extra y que por cierto también incluye una función de launch control sabéis que normalmente siempre grabamos una pequeña conclusión del coche que estamos conduciendo y que ésta la hacemos desde el exterior hoy vamos a cambiar y os tengo que confesar que es porque no me quiero bajar de este coche ahora mismo según acabemos el vídeo voy a seguir con él se trata de un SUV muy divertido muy potente que da una sensación de pues eso de coche gordo y que además aporta la versatilidad de este tipo de vehículos sólo tiene un problema y es que son los 34 mil euros de precio de partida que hay que pagar por él es cierto que luego hay que añadir campañas y demás pero no deja de ser una factura elevada para un subcompacto eso sí repito te llevarás a casa uno de los modelos más deportivos y divertidos que existe ahora mismo en el mercado